Ya van tres días y viernes Pero fuera hace un sol que quema Tengo miedo a lo que llega Si pudiera echaría marcha atrás Cantaré una nada Por si así se pasa Yo solo quiero ir a dormir Tener un sitio donde huir Marcharme lejos Donde no pasa el tiempo Poder volver a mí Cerrar los ojos lento Dormirme en un intento Y salir de aquí